¿Qué es la cena de Pascua? Y bueno, pues parecería que Jesús diría, a tal sitio, a tal lugar. Y fijaros qué respuesta tan misteriosa. Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Y en la casa donde él entre, decidle al dueño. El maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? No me digáis que no es curioso, porque está evocando, bueno, y uno va a una casa, a cualquiera y allí. Este evangelio, que es el evangelio de San Marcos, evoca esto y sin duda hay un estar enfatizando, se está subrayando de esa manera misteriosa en la que es elegido este lugar, se está enfatizando el hecho de que es un misterio muy grande, un misterio que supera. Ellos son conscientes de que lo que van a hacer está en el designio de Dios. Forma parte de un designio, está escrito desde todos los tiempos que la alianza que Dios hizo con Israel, la alianza del Sinaí, no era sino el prólogo, la introducción de la alianza eterna que Dios haría con nosotros en la Eucaristía. Por eso es esa narración misteriosa de cómo son guiados providencialmente a encontrar este sitio. Estaba escrito desde toda la eternidad, la alianza de Dios con el hombre es sellada en la Eucaristía. Jesús, aquí abre el corazón, para Jesús cenar la última cena es abrir el corazón. Lo que hoy vamos a hacer, y esta noche prolongaremos en el huerto de los olivos, esa hora santa de Gesemaní, es encontrarnos con Jesús a corazón abierto. Jesús a corazón abierto nos está comunicando lo que el Padre le ha entregado para que nos dé. A vosotros ya no llamo siervos, porque el siervo sabe una pequeña parte de lo que su amo quiera comunicarle. A vosotros os llamo amigos, porque no tengo secretos. Todo lo que el Padre me ha dado yo te lo comunico a ti. Entre ti y Jesús no hay secretos. Él te lo ha dicho todo, te lo ha comunicado todo. Lo que a él le importa, ha llorado delante tuyo. Ha orado junto a ti. Ha compartido tu vida, ha caminado junto a nosotros. Jesús, estamos aquí recordando como Él ha participado de nuestra vida humana, ha asumido nuestras alegrías, ha asumido nuestras penas, la encarnación, la encarnación, y esa vida de Jesús, primero oculta en Nazaret y luego vida pública en Galilea y aquí, es Jesús que comparte nuestra vida. Y todo lo nuestro le importa a Él. Él ha asumido todo lo que para nosotros es nuestras preocupaciones y ocupaciones. Las ha hecho suyas. Toda nuestra vida es importante para Dios. Jesús la ha compartido. Jesús no es un Dios que esté lejano a nuestras preocupaciones. Y ahora, ahora al final de su vida, cuando llega el momento culminante, Él quiere sellar una alianza. Y la alianza es la siguiente. Yo estaré siempre contigo. No te dejaré nunca solo. Voy a marchar. Pero prometo que me vas a tener muy cerca. Esa promesa, Jesús la ha cumplido especialmente en la Eucaristía, encomendada a la Iglesia. Estamos siempre, continuamente, prolongadamente, disfrutando de la encarnación de Jesús, que no ha terminado, sino que la Eucaristía la prolonga. La vida de Jesús, los 33 años de Jesús entre nosotros, no han terminado. Continúan en la Eucaristía. Ese Jesús que caminó por aquí, le recibimos en la Eucaristía, cada uno en nuestro pueblo, en nuestra parroquia, en nuestro lugar. Un paso más. La Eucaristía es la introducción a la pasión de Jesucristo. Es el introito. Es celebrar sacramentalmente lo que va a ser el misterio de su muerte y resurrección. Uno de vosotros me decía hace un rato, por la calle, ¿no? Me decía que había escuchado formular así, digamos, catequéticamente o pedagógicamente, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuántas misas se han celebrado desde la primera, la última cena de Jesús, no? ¿Cuántas misas se han celebrado desde que Jesús instituyó la Eucaristía hasta hoy? ¿Cuántas han podido ser? Entonces, imagínate, ¿no? Pues claro, uno dice, pues, pues serán, ¿eh? Pues fíjate, muchísimas, millones, etcétera, ¿no? Y la respuesta correcta, aquí el seminarista la da, menos mal que formamos bien a los seminaristas, la respuesta correcta es una. Misa se ha celebrado una, porque la misa no es un rito litúrgico, la misa es un acontecimiento. Esto es importante, ¿eh? La misa no es un rito, no es, si fue un rito, se repite, se repite el rito, no, la misa no es un rito, la misa es un acontecimiento. ¿Y qué es lo que acontece? Que la muerte y resurrección de Jesucristo ofrecida al Padre se convierte en redención, en fuente de vida para todos nosotros, es un acontecimiento. Y eso que ocurrió en el Monte Calvario, eso se ha perpetuado en el cielo cuando Cristo se ofrece al Padre por nuestra salvación y es hecho presente en cada lugar en el que se celebra la misa. Del Calvario fue al cielo y del cielo, cual si de un satélite que tiene conexión GPS con nosotros se tratase, ¿no? Pues desde el cielo se hace presente cada vez que se renueva en el sacramento de la Eucaristía el misterio de la redención. Misa se ha celebrado una que es actualizada cada vez que celebramos la la Eucaristía. La única mesa. Asistir a la Eucaristía, participar de ella, es estar presente en el Calvario y en el Santo Sepulcro en la Resurrección. Es estar en primera línea en ese acontecimiento de su muerte y resurrección. Y otra pregunta que hay también así en plan catequético, pedagógico, a veces un poco provocativamente tengo costumbre de hacer cuando visito a los niños por ahí a las parroquias, ¿no? Sobre todo por estas fechas que ya se acerquen a las primeras comuniales. Vas a visitarles y les preguntas a los niños. Oye, ¿qué es más importante? ¿la primera comunión o la segunda? Y casi todos pican y dicen la segunda, la primera, ¿eh? La primera. Entonces les digo oye, ¿qué es más importante? ¿Decir que la Itá y la Má, que papá y mamá se querían el día que se casaron o que se lo digan diciendo hoy? Entonces dicen no, no, que se lo sigan diciendo hoy. Se lo entienden perfectamente los niños. Entonces le digo entonces te voy a volver a hacer la pregunta. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La primera, la primera misa o la primera comunión o la segunda? Y dicen, ah, la segunda. ¿Y qué es más importante la segunda o la tercera? Ah, la tercera, ¿no? Bueno, y esa especie de juego provocativo con los niños no que hacen su primera comunión y tienen el riesgo, tienen el riesgo de que para ellos la Eucaristía posea un acontecimiento social. Tiene que ser un revulsivo para nosotros para preguntar ¿cuál es mi vida eucarística? ¿Cuál es mi vida eucarística? Yo vivo de Cristo, Él es mi alimento, la Eucaristía es la columna vertebral de mi vida. Yo cuando digo, cuando decimos, ¿no? nos dice el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. ¿Eso es una palabra bonita o es verdad? Para ti, todo tu deleite, todo tu gozo, tu descanso, está aquí. Tú en la Eucaristía, cuando participas y la recibes, ¿te sientes plenamente dichoso? ¿Te sientes plenamente descansado, plenamente colmado? ¿Tú eres Juan que reclina la cabeza en el costado del Señor y en ese momento, en ese momento estás viviendo la eternidad? Hay un padre de la Iglesia que dice que el corazón de la Escritura son, pues es el nuevo, son los Evangelios. El corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan y el corazón del Evangelio de San Juan es el episodio en el que Juan el Evangelista en la última cena reclina su cabeza en el costado de Cristo y descansa. Es el corazón del corazón del corazón. Es el momento culmen en el que nosotros entendemos que tenemos que aprender a descansar en Cristo, descansar en Él. Vivir intensamente la Eucaristía es saber descansar en Cristo. Por eso creo que tenemos que pedirle a la Virgen María el alma eucarística por antonomasia el alma eucarística que nos enseña a enamorarnos más de este misterio. Pensad una cosa y es que María María comulgó María comulgó pues claro cuando vivió con los apóstoles cuando ella fue a vivir con San Juan cada vez que San Juan celebraba la Eucaristía pues María estaría allí presente y María comulgaba como comulgaba María ella que había llevado su seno a Jesucristo como comulgaba sacramentalmente el cuerpo y sangre de su hijo pienso que ella tiene que ser una buena embajadora para que nosotros aprendamos aprendamos esa lección de saber descansar en Cristo aprender a comulgar bien que nuestra vida eucarística sea cada vez más intensa que sea la antesana del cielo que la Eucaristía sea viático viático para el cielo después de la Eucaristía ya solo nos queda el cielo eso es lo que hay a ver y después de esto ¿qué hay? pues el cielo termina la Eucaristía has comulgado y después de esto ¿qué? pues el cielo y además no hay en el fondo el cielo será la Eucaristía pero sin ningún velo sin ningún velo que nos oculte en la presencia de Cristo sin nada que te distraiga de disfrutar de ello con la capacidad de hacer de ello tu gozo y tu alegría el cielo no es una cosa distinta el cielo está aquí el cielo lo vamos a celebrar ahora mismo solo que aquí nuestra capacidad de disfrute es limitada y allí será plena luego vivamos el cielo en la tierra vivamos la Eucaristía y hagamos de ella nuestro tesoro nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite gracias 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 por ver el video.